Buenas tardes. A ver, mi alma, aquí estamos con los emparedados, Nochebuena y Navidad. Ya tenemos por aquí algunos. Te puedes acercar, Carlos. Mira, estos ya los hiciste. Salpicón de pescado y marisco con la gambita y con gallina. Para un aperitivo. El pastel de cabracho o de pescado que lo tengo en YouTube. La receta del pastel. Las croquetas bomba. Con corazón de cebolla. Caramelizar. Muy bien. Que al morder te sale esa cebolina ahí en el medio que es un placer. Es un buen aperitivo con contundencia. Ahí. Entonces, ahora voy a poner mi aportación. Ahora ella. Yo hago un par de emparedados. Que unos son con palitos de cangrejo y otros son con bonito. Son muy fáciles. No hay... O sea, son en frío. Y con pan de estos sin corteza. Exactamente. Y no lo aplastamos. No. Así queda. Eso. Hay gente que hace rollitos. Pero no. Tú vas a hacer ahora la mezcla... Del palito de cangrejo. A ver, venga. Vamos a echar ocho palitos de cangrejo. Si tenéis picador, nosotros vamos a usar este aparato. Que es económico y buenísimo. Yo hay que uso pa' todo. Pa' la cebolla, pa' el ajo, pa' el pimiento, pa' todo. Pico ahí. Maripaz va a picar ahí. El cangrejo. Los dos huevos cocidos. Que ya los tenemos cocidos. Dos huevinos. Porque el otro huevo... Para adornar. Para adornar. Mira, lo puse ahí para adornar. Bien. Aquí lo cortamos en trozos grandes porque luego este aparato... No, no. ¿Para qué? Si eso... Tritura lo entero. Por eso. Y luego solamente es añadirle mayonesa. Vale. Vale, ¿qué tal? Se cierra. Se cierra. Carlos, cuando quiera puede... La tina es de suma. Es que echaste mucho. Carlos, a ver cuál es donde está el Mike. Vale, grabando. Ya. Bueno, quedó ya bien mezcladino. Entonces vamos a echarle... Mayonesa. Que está tan pesada. Están las dos empezadas. O sea, que la que más rabia te dé... Venga, venga. Echa esto. Para acabar primero. Lo de las cantidades va... Pues... 8 palitos, 2 huevos. Y ahora Maripaz como lo pesa y lo mide todo... No, yo esto... Yo no sé hacer a ojo esto. Pero... A ver. Mayonesa. Una cuchara... Bueno, queda ahorita ahí. Una. Dos. 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 Serán como... Tres cucharades buenas de mayonesa. Más más. Coge el otro si no mamá. No, hay que desocupar uno. A ver, vamos a probar con esto. Tiene que quedar jugosín. No puede quedar... Acerca la imagen, Carlos. Mira. Ya vale, mamá. Ya. Sí, ya vale. Tiene que quedar jugosín. Pero luego va a ir también por arriba con un poco de mayonesa. Para decorarlo. Y ahora... La segunda parte. Ah, bueno. Esto, déjame revisarlo. Cogemos pan sin corteza. Y estos están muy bien también para llevar para el trabajo. Se envuelven en... Lleva huevo, lleva pescado, mayonesa con un par de ellos. Sí. Y un litro de café y ya va. Vale. Con un litro de café, menudo estrés, eh. Esto es lo que más te gusta. Tan buenísimo. Sí. Ahí. Bien por las esquinas. Esto vendíamoslo en pinchos. Sí. Especiales de tres pisos. Vale. Y no untarse el pan con nada. Esta no se va así. Luego cogemos un poco de papel para limpiar. Ahí. Para que quede más jugoso por arriba. Extendéis la mayonesa. Bien. Por eso cogí unos palitos. Un poco más. Sí. Cogí estos palitos de madera para pinchar para que luego la gente no se... Vale, vale, vale. Ahí. Con contundencia. Ahí. Bueno, se pueden hacer ahora con forma de triángulo, como quieran. Y pueden hacerlo así en un... en una caja cerradinos, vale, para mañana. Sí. Para dejar la cena hecha ya. Esto es para cuando llegan los invitados que empiecen el nuevo aperitivo. Claro, claro. Ahora, ¿cómo los cortes? El cuadrado y el perso. A mí me gusta cortar los pirininos. Yo divido esto en tres. Este y quedan un poco más estrechos. Y a la mitad. Y a la mitad. Y ahora... A la mitad. No, yo los hacía así. Minis. Meco. Eso no hay para un diente, mi alma. Pero es para que lo metan... Tienen que meter siete o ocho de cada vez. Vaya aperitivos. Vaya, vaya. Entonces, tenemos por aquí un poquitín de la yema del huevo cocido, que también la piqué ahí. Pues venga, esto va a quitar unos... Yo tengo dos. Y ahora un palito de esos. Mira. A mamá es que esto a la coración no le gusta mucho, pero bueno. Mamá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sale. Tres. Nueve trocinos. Más. Ahí. Ahí. Y. Aquí encima ponemos un poco del surin. Es espétalo ya en el palín. Vas a espétalo. Antes de ponerlo ahí, espétalo. Sí. Porque ahora va a aplastarse, te. Digo yo. ¡Aaah! porque está duro, ya te entiendo a ver, entonces mejor así exacto ahí, ahí, claro, estos palos son pero no se ve casi, estos palitos no son como los no son, mira, lo que yo te decía era esto mira la abuela como sabe ahí, muy bien mamá, ¿viste como a ti se te da bien el tema? no, no, que se me va a dar ¿cómo que no? no tengo paciencia si no lleve por ti, por Carlos cuando la tarta de cumpleaños calla, no me hagas pero entre todos es que son más anchos que los palillos tradicionales ya, 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 si no cae no, la cuestión es que así se puede ir poniendo aquí en la bandejina espera, para este Carlos, si nos das un poco de tiempo pues los preparamos la bandejina no, habrá que abrir dale caña ya parten los de tomate con atún dos huevos picando ahí la moulinés de la abuela Pepe como que ha hecho ser raro el bate turbo uy, que ya está con dos voltios vale bien ahora aquí echamos el atún estará un poco gordo sí, si te das un toque más tenemos dos latinas de atún de bonito como tengáis esa natural o es en aceite o es en aceite tienes que darle aire que creo o no vale 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 echamos el tomate casi un briga entero de esos tomate frito echamos el huevo ahí sí, sí y lo vais aplastando y el huevín están muy buenos estos emparedados no hay que freír ni hace nada tiempo el mínimo como veis solo que yo de maripac porque ya tienen paciencia para eso yo hice la croqueta y poco más y el pastel de cabracha hay que echar un poquitín más de tomate porque estaban secos un poco secos eso vais añadiendo dependiendo de los que seáis aquí los dos huevos para dos latas de bonito dos pequeñinas ¿eh? pequeñinas sí de las redondas vale y queda para tres vaya cena que me voy ya jalando hoy y Carlos ponemos ahí mano a mano Carlos tiene el cachorro eso es para dormir vale ya y el queso no va untado ahí sí también tiene usted razón que le huele a pepi que tengo la mente yo muy despierta que no la uso para otros menesteres hasta que no me parezca el el amor queso crema queso crema de untar para que salga más sabrosito más jugoso sí eso sale madre mía madre mía madre mía madre mía guajinos esto podéis hacerlo con la abuelita levantáis ya el sofá venga abuelita haceme un sándwich de huela pepi carajo venga tengo un niño de tres años que me imita ya pero imítame con una palabra un poco fuerte lenguaje son la madre tienes que decirle enviarle un mensaje que cambie la palabra que no que no que siga así a ver guajín no hombre bueno que en la escuela le van a en la escuela nada viva la alegría del guaje la alegría no ves que era que empiecen a hablar si oyen a los abuelos cogen maricruz lo que iba era por los meses y agarraba el vaso de los clientes y metía un lingotazo al vino madre mía de verdad si de verdad de verdad ella era piquimuca y gustaba y eso ácido porque yo daba ellos miel y daba los de todos los dulces y ella ah no no estoy lista ella venga trincaba el vasín de aquellos pequeñinos hay que ponerlo en las dos capas del pan arriba y amar arriba y amar pero espera que hay que estender un poco el esto hay que estender un poco con esta paletina ya 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 oye tú no pares eh no tú a mí me dijiste un día la máquina pita y anda la máquina pita y anda y desde aquel día yo pito y anda ya porque hay gente que al hablar para ¿no? no yo aquí me concentro bueno se me olvidaba el queso ya viste porque parece una tontería pero llevan su trabajo eh nada muy poco muy poco ¿cuántas veces los hiciste mamá? ninguna vale por eso entonces lo mío no son esos yo frío yo frío tapa encima pum tú fíjate para cuántos dan eh además es económico porque habrá gente que echa langosta ahí lo que no se imaginan es lo ricos que están ya ya pues sí señor tenemos a Betty de sí sí no quiere salir dame más pan para acá a ver vamos a acabar estos dos y luego para que sale ahora por arriba ¿tú querías? más queso no por arriba vamos a ponerle chorretín pero solo un chorretín o todo hay todo ah para que se distinga qué color y luego por ahí hay la clara de huevo picada fina y la yema mira los huevos cocidos si se hacen el día anterior y quedan más duros luego a la hora de picar no pasa esto no quedan tan apelmanzados yo como eran recién cocidos en caliente viste ¿no? está como agua es mejor del día anterior que quede bien duro y bien secos o de dos días dos días pero bueno ¿ves? el color divino ahora la otra aquí hay serenata de gópico nada va incluido todo para que veas que ya encaja de maripada en la mía pongo los firmes yo pero bueno no sé qué les pasa hoy avisan está por ahí amazon vamos allá espectacular necesito girar la la tabla sí y cada vez que cortes y lo limpian con un poco de papel para que quede más curiosino y limpias y otra vez a cortar otras veces tengo un poco de tomate rap o medio tomatín cherry para poner de adorno para poner de adorno y quedan muy chulis o un poquitín así va nevadito como la nevada que está cayendo este es un agujero muy gordo si se hace pequeño podéis hacer ahí un redón de lim estos palitos los cogí ayer vaya mañosos que son para este tipo de canapés pero no hay misapica los más grandes estos mira vamos a poner aquí en la bandejina los del mismo tamaño para que quede más curioso al verlos en rojo y en y así unos son de caviar y otros de caviar ay de caviar no de caldarejo había que hacer alguno de frufa y caviar a ti te gusta el caviar no para los ricos te gusta nunca lo probé a mi no me gusta lo probé y no me convenció no lo probé bueno carlos está en barra ni trufa como veis salieron ya los de tomate en triángulo con aceituna negra en cuadradinos cabracho y como sobró tanto dice aquí la abuela Pepi seamos y cenamos que esto es para el minero dijiste para el minero el bocata hay que envolver un papel de periódico me catamos esperando que llegara al minero y díbamos al bolso a ver si quedara algo y mira sabía de que de la comida al carbón sí el bocadillo que lo comín dentro de la mina sí pero volía a eso de la mina a ese bao a ese carbón pero cuando traen un poquitín de tortilla de chorizo ay madre envuelto en papel de periódico esto mejor que lo envuelvan en esto para que les conserve bien que esté blandín que lo tapen con plástico o que lo metan en un buen tupper y así al día siguiente está perfectamente blando divino por tanto ahora os queda aquí trabajo bastante mamá queda fregar no digo a los que van a trabajar en nochebuena y tener invitados que pongan el marido la señora el guaje cada uno a hacer algo el que tiene invitados sí y si no tendrá que el que se ponga a hacerlo pues venga pero a ver vamos a ayudarles un poco que se planifiquen las croquetas las teníamos congeladas y las freímos hoy eso vale eso es trabajo que podemos hacer adelantado el pastel de cabracho lo mismo estaba congelado de un día que hice yo masocote repartí este cointín paquete paquete y está buenísimo o sea que estos los podemos hacer el día anterior y el salpicón también el salpicón por la mañana porque lo macere ahí con vinagre y aceite bien porque lleva cebolla pimiento macere ahí con la vinagre y el y el aceite por la mañana y las cuatro gambas cocidas y nada nada bueno que cumplimos yo sí yo también y tú también pues nada más que desear feliz navidad ya tienes la sopa eh chaval no cortes eh que falta el repertorio a ver mi alma tenéis ya el aperitivo cuando lleguen los hermanos los abuelos más de seis creo que no admiten creo que diez diez bueno donde toca diez diez donde toca tal tal cuando lleguen ponéis ahí afuera una mesa con esto y la sidrina de aturias la sidra ahí va a escanciar a un culete y mientras tanto la abuela sí el pitu relleno ya lo tienen que tener hecho ahí el pitu relleno el pitu relleno que te trae a ti por la calle la amargura la merluza rellena ya la tienen hecha y va a meterla al horno recién tal la sopina ahí para atrás o sea el aperitivo la sopina de pescado todo lo tenéis ahí en youtube arriba cordeo así para arriba o sea aperitivo sopa sopa de pescado y marisco de la abuela Pepi luego el pescado la merluza al horno rellena de quitar el sentido de aquí de aturias que tenemos una merluza que ahora ya está más cara luego de carne rollo tengo un rollo de ternera relleno al estilo argentina buenos aires que hacen ahí esos rollo si los hace ternera el rollo de la abuela Pepi el lechazo también paletilla de lechazo pero bueno el pitu pavo no sé como llaman el pollo pavo el aburrimiento el fallo el ves ves el pollo pavo el relleno y luego la tarta lo mío me quedo con la de la viña al estilo de la abuela Pepi se acordó que antes llamabas la siciliana la siciliana hasta que me acordé digo yo la viña la viña del vino del vino un buen vino de gran reserva para ese día bueno y si no y el que no puede no va a tener una sigla y eso se mate y alguna otra tarta si no les gusta el queso uy madre el brazo gitano el arroz con leche un puente de arroz con leche bien que maíz no porriba que ahora que menos que poner dos dulces no hombre me cago en la madre y si les gusta el chocolate van a ver el domingo nuestra tarta ah pero esto lo subimos después calla lo van a ver antes nada la tarta de tres chocolates también yo les aconsejo que si la que más me gustó la de la viña la de queso que tenemos ahí también subidina y el brazo gitano la de tres chocolates para quien le guste el chocolate a mi me cae no me cae vale y como digo lo que siento y lo que saboreo entonces el brazo gitano el cuenpus arroz con leche y hay el arroz con leche sin arroz que también pueden sorprender a la gente que se animen busquen ahí en no sé dónde está metido para arriba no sé dónde porque yo como que no sabes dónde está en tu canal de youtube o en la pepi hala pues subir ahí a buscar las mejores recetas del mundo hala una suriana con un par de ovarios como la copa en pino vaya fartura vaya fartura mamá y perdón al cámara por el rollo que tenemos hoy se le quitó la siestuca ahora que puede cortar puede cortar ya cuando quiera así ahora ya te deja espero todavía no todavía no vamos a olvidar de la croqueta que tiene la bomba dentro de la cebollina caramelizada eso tiene ahí la receta bomba de cebolla y de queso sorpresa esa está buenísima mira muerdes y ya la besame finísimo y luego esa cebollina nos impresionó la verdad y el quesín de cabrales lo nuestro para arriba yo eso lo pondría sin dudar que no faltas en la mesa pero toneladas o sea a mí como es besame como si ponen yo un día comí solo croquetas pues hala animados y seguid ahora va en serio que sí que sí que sí besitos de oracos escribiendo lo bueno lo malo y lo demás para allá besos abrazos ya no me parece mal nada admito todas las sugerencias y todo lo que me digan a lo del dedo ya no te importa no 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 cada vez hoy no un chupé porque no un día porque no un día dulce no no hoy nada bueno yo estoy agotada ya vecinos puede conmigo la jefa puede conmigo os tumbo a todo es ma Graeme que me pude conmigo que me 피 entre